¿Ellas que les son? Lo que pasa es que con los muchachones aquí estamos presentando un proyecto de robótica para el concurso, ¿no? De un robot para Chile. Ah, mira qué coincidencia. Yo estoy haciendo de tutor de un proyecto de la Kiki y también estamos presentando un robot. ¿Está parecido al nuestro? Muy tonto. Gracias a este cerebrito, vamos a poder introducirnos en la casa de un finoli que tiene mucha información acerca de la robótica. ¿Y ustedes cómo se pagan los estudios? Nosotros no nos pagamos los estudios porque estudiamos a través de una beca del Estado. Ah, la dura. Son como los hijos de la nani. A ellos también le dieron beca. Y ahora tienen una vulcanización. La zorra, así. Muy onda Pyme, muy onda Beca. La raja. ¿Cierto, mamá? Cierto. Muérete. Nada volverá a ser lo mismo. Un grupo de estudiantes universitarios definirá el futuro de la robótica nacional. ¡Miguel! ¿Pero por qué te desubicáis? ¿Qué? Esa es la historia. ¿Cómo se llama la fundación en la que estaban ustedes? Te sapo el chupo. ¿Te sapo el chupo? ¿Te sapo el chupo? Es una fundación azteca. ¿Qué? 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 ¿Qué?